Bueno, ante todo gracias por recibirme esta noche, saber sobre todo el plan FINES que estaba pendiente de su inicio, si hay novedades al respecto. Hola Sergio, buenas noches. Sí, recibimos la resolución el 24 de mayo, el miércoles pasado, llegó la resolución 1984, la cual fue aprobada plan FINES. Así que bueno, estamos armando todo el tema de las materias, familias de materia, avisando a los estudiantes uno por uno, para que la semana que viene ya damos inicio a las clases. Bueno, ¿cómo anduvieron con las inscripciones? La verdad que muy bien, bastante chicos, gente de afuera también de María Grande, van a venir varias personas de María Grande a terminar su secundario a Cacerrito. Es una posibilidad realmente inigualable, ¿no? No, más vale, por supuesto, eso hay que aprovecharlo, o sea, porque es muy poquito tiempo, son tres meses prácticamente de clases, y bueno, tienen la oportunidad de sacar las materias previas que le quedaron en su carrera de secundario. Bueno, y con respecto a los docentes, ya están cubriendo seguramente con personal de la casa. El tema docente, se les da continuidad a los docentes que estuvieron el año pasado, si aceptan, hasta ahora tengo tres docentes que aceptaron seguir dando clases, y tengo que llamar a concurso para ciencias naturales, ciencias sociales y lengua. Las plazas recién se van a habilitar mañana, a partir del primero de junio, para yo poder llamar a concurso a estas horas. Así que bueno, los que estén interesados, atento al concurso. La posibilidad laboral que se brinda. Exactamente. Bien, me decías que ya estarían arrancando en el próximo lunes. Sí, el lunes estarían arrancando con inglés de 19.30 a 21 horas, solamente el lunes. El martes sería matemática de 21 horas a 22.30, y el miércoles sería con todas las contables de 19.30 a 21 horas. Bueno, una linda noticia entonces, esta porque por ahí uno dudaba si se le iba a dar continuidad a este programa. Sí, porque generalmente se empieza en abril, ya en marzo ya estaba la resolución, los primeros días de abril ya se arrancaba, porque ya en julio ya se terminaba. Y bueno, la verdad que sí, estábamos ahí pendientes, mucha gente preguntando, todos los inscriptos, que cuándo se iniciaba a fines, pero bueno, hasta que no saliera la resolución, esto no se podía comenzar. Bueno, otras actividades de la institución tuvieron su bingo, que tuvo mucha participación de gente, realmente gratamente sorprendido, ¿no? Sí, la verdad que agradecer a la comunidad de Cerrito y a todos los que acudieron al bingo, que fue el 14 de abril, la verdad que nos fue muy bien para hacer nuestra escuela una escuela chiquita, pero tuvimos buena recaudación. Así que estamos viendo a ver qué hacemos también con esa plata. Sobre todo el mantenimiento de lo básico e indispensable y si queda algún margen, alguna inversión. Sí, por supuesto, ya hemos arreglado, cambiado focos en las aulas que estaban quemados, bueno, comprando cosas de librería, papelería y dejar un resto para fin de año la colación, ¿no? Que es un gasto bastante importante ahí. Exactamente, y más hoy con la inflación, pero como un poquito más. La verdad que sí. O sea, para nosotros es mucho la plata, pero con la inflación que es poca, pero bueno, es lo que hay. Con eso se tratará de solventar en parte la... Exactamente, sí, es lo que estamos haciendo. Bueno, ¿y cómo va la gestión como rectora? Un rol que quizás no esperaba desarrollar. Y no, la verdad que fue todo muy sorpresivo este año, no me imaginé nunca. Pero bueno, vamos, cada 30 días se va renovando la licencia, Vanina sigue por el momento, así que bueno, veremos más adelante que se continúa, ¿no? Pero bien, o sea, más que uno conoce la escuela, el movimiento de la escuela, entonces ya tiene conocimiento. Y también tengo el apoyo de Vanina, que cualquier duda la estoy llamando. Además del plantel de docentes, la gente de la casa, ¿no? Que es una gran familia la Eresa. Sí, no, somos pocos docentes, nos conocemos, o sea, la mayoría hace años que estamos, entonces nos conocemos todos, tengo una gran ayuda, mis compañeros me han ayudado un montón en ese sentido, estoy muy agradecida. Bueno, transitando ya prácticamente a la mitad del año. La verdad que sí, ya terminó el primer trimestre, allá el 29, así que estamos recibiendo las planillas de los docentes, cargando notas en el sistema SASG, para que los chicos puedan, este año son las libretas, son online. O sea, ellos tienen que entrar al sistema SASG, que les estamos explicando cómo es, para que ellos puedan ver sus notas a través de computadora o celular. Bueno, esto que se venía anunciando hace mucho tiempo, se concreta entonces a partir de ahora. Sí, sí, ahora pueden ver eso, pueden ver la asistencia, todo se carga en la página del SASG del Consejo General de Educación. Bueno, Maru, reiterar entonces, arrancamos con Plan Fines este año, gracias a Dios, después de una larga espera. Sí, sí, bueno, a partir del lunes, 5 creo que es, ya arranca Plan Fines, así que los interesados ya están avisados, así que los esperamos a partir de las 19.30. Gracias por tu atención, ¿eh? Muchas gracias, Sergio. Gracias.